Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 28 de septiembre, Salmo 87. Salmo 87. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? Señor, que llegue hasta ti, mi súplica. ¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad? ¿O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas? ¿O tu justicia en el país del olvido? Señor, que llegue hasta ti, mi súplica. Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro, mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? Señor, que llegue hasta ti, mi súplica. Señor, que llegue hasta ti, mi súplica. ¡Nos vemos!